Me encantaría volver a repetir lo bien que la pasamos el fin de semana Me gustó que te gustara, que acabaras bien cansada y bien feliz sobre mi cama Me dejaste con un buen sabor de boca, con los besos que me diste cuando estábamos sin ropa Por eso es que te llamo, para ver si lo cuadramos y se repite la historia ¿Qué tal si nos vemos el viernes que entra? Tú dime que llevo si whisky o cerveza Yo pongo mi cuerpo y tú las caricias hasta que amanezca ¿Qué tal si lo hacemos y nos encerramos? Ya quiero tenerte de nuevo en mis brazos No más por la hora y de que lo disfrutes, de eso yo me encargo ¿Qué tal si nos vemos el viernes que entra? Otra vez en mi cuarto Me dejaste con un buen sabor de boca, con los besos que me diste cuando estábamos sin ropa Por eso es que te llamo, para ver si lo cuadramos y se repite la historia ¿Qué tal si nos vemos el viernes que entra? Tú dime que llevo si whisky o cerveza Yo pongo mi cuerpo y tú las caricias hasta que amanezca ¿Qué tal si lo hacemos y nos encerramos? Ya quiero tenerte de nuevo en mis brazos No más por la hora y de que lo disfrutes, de eso yo me encargo ¿Qué tal si nos vemos el viernes que entra? Otra vez en mi cuarto No más por la hora y de que lo disfrutes No más por la hora y de que no te gustas No no chemicals y nos encerramos ¿Qué tal si nos vemos el viernes que entra? Otra vez en mi cuarto Gracias.